¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Buenas noches, chiquilines. ¿Cómo están? Se puede imaginar que estoy como todos ustedes. ¡No tenés garganta! Feliz de la vida, feliz de la vida. La verdad, antes que nada, agradecerles el llamado. Por suerte ha sido mucha gente la que ha escrito, la que ha llamado, dando buena energía, con mucha alegría, porque el fútbol cura muchas cosas y a veces socialmente vivimos complicados y estos gurises hoy nos apartan un poquito del mundo, del día a día, y nos hace olvidar cantidad de cosas. Nos une como uruguayos y la verdad que es un orgullo tremendo que estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? Porque están haciendo un gran torneo, están mostrando una gran cohección de equipo, una energía tremenda entre ellos. Ves que son chiquilines que están mancomunados por un objetivo y eso, como uruguayo, me pone súper orgulloso. Y bueno, hay que hablar también como agente de algunos de los chicos que están ahí o como parte de sus carreras. Y con Anderson, tengo una historia bastante particular. Feliz, me explota el corazón de alegría. Esa es la palabra. Mucha alegría, mucha felicidad. Justamente de eso te iba a preguntar, Juan. Ayer cuando veíamos las imágenes de Ander llorando, uno se emocionaba sin tener vínculo con él. Me imagino lo que pasaría por tu cabeza. Quería preguntarte vos, cuando lo ves llorando, ese gurí que llegó a los 12, que vos fuiste a su familia en Montevideo todos estos años, ver que está logrando algo tan importante, ¿qué sentías vos en ese momento? Capaz que está bueno también que cuentes un poco cómo es el vínculo, cómo llegás a tener este vínculo con Ander para los que no saben. Sí, claro. Mirá, yo trabajo con Pablo Boseli, como todo el mundo sabe, soy socio de Pablo y soy el que recorre el país hace 10 años, buscando los talentos por todos lados. Y bueno, llevo a Anderson, me llamo un amigo, que trabaja en el país de fútbol ahí en Tacuarembó, y un día me dice, mirá, tenés que venir a ver un chiquito acá que la rompen. ¿El popular Tucubiera es ese? El popular Tucubiera. Ah, bien, lo conozco, lo conozco. Y bueno, allá arranqué, fin de semana, un torneo de selecciones, que se jugaba en Rivera, no me olvido más, creo que iban 20 minutos de primer tiempo y había hecho 6 goles. Tranqui, algo de razón tenía. Literal, lo sacaron después del medio tiempo, el Tucu lo sacó porque se portaba bastante mal, se enojaba, se iba. Era bandido. Ah, tremendo, tremendo. Bueno, ahí me acuerdo, me junto con la mamá, con Karen, entro un poco en la historia de ellos, para conocer un poco todo, y bueno, de ahí empezamos el periplo para que empezara a venir a Montedeo. También tengo una anécdota muy linda, el día que vino la primera vez a Defensor, que estaba un crack de esto, un referente para mí, que fue el profe Santo, y lo vieron, estaba Germán Sisto también, que hoy es encargado de la escuela de fútbol de Defensor, y estaba Marquito Posada en aquella época también en Defensor. cuando lo vieron también, primer entrenamiento, que hizo, creo que hizo cinco o seis goles, y con esa picardía y esa alegría que tenía él siempre de desafiar los límites, en una práctica, lo pinta de cuerpo y alma, porque erró un gol en una, y me acuerdo que Germán, que estaba dirigiendo la práctica, para el entrenamiento, y le dice Anderson, le dice, ¿qué pasó? No, no, le dice, ya sé, dámela de vuelta. Y le repitió la jugada Germán, sentó de culo al arquero y entró con pelota y culo al arco. Hermoso. Literal. Y, bueno, ahí el profe terminó el entrenamiento, me dice, Juan, este niño tiene cosas diferentes, siga lo trayendo, y bueno, así empezamos. Viajaba a 30 días, 40 días, Karen me lo ponía en el OVNI 94 Boy, yo lo esperaba en tres cruces. Me acuerdo una anécdota que tengo, que un día llega, vamos al entrenamiento, y me da la mochila él, y usted, pesaba la mochila, pesaba como 10 kilos. ¿Qué tal es un muerto adentro? Es decir, ¿qué tiene este animal acá dentro de yo? Abro la mochila, sentado en la tribuna del comando, y se había traído una botella de jugo de dos litros, tres refuerzos de mortadela, y no me acuerdo qué otra cosa más. Claro, lo que pesaba eran los dos litros de jugo. Claro, claro, claro. Y me dice, esto es lo que me sobró del viaje, y dice, pero me lo guardo para la vuelta, cuando termino de entrenamiento. Siempre íbamos a merendar, ¿síste? Y ahí charlábamos, y bueno, así empezó hasta que, a los 12 años, yo vi que estaba en una etapa de maduración y de crecimiento, que yo vengo de lugares parecidos donde salió él, y tuve la suerte de poder ganarle al barrio a la misma edad que él, tener mentores en mi vida que me ayudaron a crecer como persona, y en determinado punto había una conexión entre los dos, similar, que si yo no hacía algo más por él, había un riesgo de que ese talento se perdiera. Me acuerdo que lo hablé en su momento con Pablo, con Rodrigo López, le decimos, tenemos que traerlo, pero un año antes, y el club al principio dudó un poco, y bueno, terminamos entre todos, asumiendo que teníamos que traerlo para Montejo, y bueno, ahí se vino, y bueno, y empezó con el cariño de mucha gente, porque es un chiquitín que se gana muy rápido el cariño de la gente, de todos lados, a formarse, y bueno, yo pasé a ser, hoy en día, él me dice, papá, para que ustedes, mi hija tatuada en el brazo, tiene la familia nuestra en el otro brazo, y bueno, y sí, fui su padre, porque lo tuve que retar tres millones de veces, me tuve que poner duro, tuve que ser duro un millón de veces con él para encaminarlo, como lo hice, como un padre, sí, sí, claro, como un padre, y explicarle qué es lo que hay que hacer para ser profesional, que es lo más difícil que los chiquilines entiendan a veces, cuando tienen talento, porque cuando tienen talento, siempre tienen algún permitido, porque todos saben que el talentoso tiene un permitido, pero yo sé que si esas cosas no se corrigen a tiempo, después es complicado, es complicado porque el fútbol es muy difícil, entonces hay que trabajar mucho con los chiquilines, en los hábitos, en el cuidado, en explicarles qué es lo que hay que hacer para llegar, porque el talento lo tiene, es un chiquilín que hacía 150 goles por año en body football, o sea, lo que ustedes están viendo hoy, yo lo vi infinidad de veces, infinidad, no me extraña, para nada, no me extraña para nada, y también tiene una resiliencia tremenda, porque es lo que le pasó en el sudamericano, las lesiones, todo lo que vivió antes del mundial, de estar peleando hasta el último momento, meterse, hoy cuando tuvo la oportunidad, yo sé que él no falla, porque tiene una cosa distinta, que está adentro, que va con su historia, que va con su vida, es un guerrero, y bueno, me emociono porque literalmente sé que es así, y lo que está consiguiendo se lo merece. Pensaba en eso, Juan, obviamente para toda la familia debe ser un orgullo tremendo, por favor, repito por las dudas que te hayas perdido algo, pero pensando en todo lo que estás viviendo vos también ahí, más allá de lo que son las familias de todos, también en lo especial que debe ser para vos ver todo esto de cerca, teniendo en cuenta todo lo que vivieron, tanto vos como tu mujer, que fueron su familia, y realmente los que lo apoyaron acá, debe ser aún más todavía orgullo, admiración, y todo esto de que llegue el momento de que todo el esfuerzo que hicieron ustedes, que hizo él desde tan chico, tengan su recompensa en la cancha. Lo vivís así, uno quiere, yo tengo una hija de cuatro años, y lo único que quiero es que sea feliz, que cumpla su sueño, y le doy la herramienta a todos los días para que pase eso, entonces en definitiva, con Anderson no me es, es lo mismo, lo siento de esa forma, pero de verdad, de verdad, no es colgarse de nada, porque yo sé todo lo que pasamos junto con él, para llegar a este momento, entonces, lo siento de esa forma, siento que, tengo la tarea cumplida, porque, aparte se lo dije a la mamá cuando me lo traje, yo voy a hacer que tu hijo, pum, sube mi, y hoy, este, está logrando, está logrando algo muy lindo, pero yo sé que todavía le quedan muchas cosas, lindas por disfrutar, no tengo duda. Juan, tenemos que cerrar el programa, porque se nos va el tiempo, te quiero hacer la última, porque a Anderson le ha tocado hacer, tres goles fundamentales, porque en cada una de las fases, en octavos, en cuartos, y ahora en semifinal, ha hecho los goles que han sido claves para Uruguay clasificar, ¿cuál de los tres te emocionó más? No, el primero, el que abrió el partido, de Zurda, ese fue tremendo, ese fue tremendo, el que, yo no estaba acá, estaba Vicky y Aina, yo miré el partido inaugural, y me volví a Montegueo, y lo estaba viendo, lo estaba viendo solo en casa, con Jime, perdón, con la novia de Ander, que fue a ver el partido conmigo, el partido, el partido que hace el gol de Zurda, la verdad, me quebré, porque fue tremendo, y aparte, la valía que tenía el gol ese también, te juro, te imaginé mirándolo en la tele, y me ha tocado, porque tengo familiares jugadores de fútbol, y es divino, Juan, gracias por este ratito, sigan disfrutando,